Buenas tardes amigos, desde Fallon, en el norte de Suecia, nuevamente voy a dar lectura a una poesía de mi gran amigo Fabián Irusta, maestro de escuela, voluntario de bomberos y amigo de los amigos, con muchos amigos poetas en el mundo. Fabián me ha enviado en días recientes un poema que él ha titulado Simbolismo y dice, hoy encajas en la inmensidad del tiempo mientras germina la desnudez sobre los márgenes del silencio, mutismo que rebrota en las manos homogéneas y en el punto reluciente de la piel, a tal punto que el estar sola, de plena de aromas ascendentes, entre tanto equilibras dicha soledad, pues absortas a las revelaciones de las penumbras, meditas, suspiras y hasta sostienes el aliento las extrañas. ¿Es por amor o es porque los labios aprendieron el arte simbólico de la excitación? Si lo es, descongestiona la ansiedad, pero deja que las fibras del alma se iluminen con la textura de los anhelos. Repito, un poema de Fabián Irusta, hijo ilustre de Villa Masa, Argentina, y el poema que he leído se llama Simbolismo. Para ti, mi hermano, mi abrazo fraterno y detrás de las cámaras, mi gran amiga, mi amor, Valentina, acompañándome como siempre en este poema que lo vamos a publicar en nuestro programa de Tecito con Letras, en este precioso lago que se llama Belan, en esta parte se llama Lila Belan porque es pequeñito y bueno, a las pruebas me remito de la belleza que nos acompañan esta tarde cuando ya son las 22 horas prácticamente y el sol ni piensa en esconderse.